¡Cabrillo! 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 Por más que intentes huir, cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarte tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario Te recordarás, donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Te recordarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer Pensando en ti Pensando en ti Y esperando hoy Estas palabras Amor mío Amor mío Amor mío He decidido volver que le ames a diario, recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, declararás que tú me has dado algo de mí. ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, buscarás la de él. Pero allí, yo también estaré. Gracias.